Y el primer reto nos lo puso mi mejor amigo, Amir Rodríguez. ¿Quieren ver cuál es? Hola aventureros, ¿cómo están? Esto de decidir su día se me hace muy interesante, pero ¿qué puedo hacer, no? ¡Ey, ey, ey! ¡Hola chicos! A ver, escogir qué van a hacer en su día, ¿ok? Yo me vine a entrenar a las montañas. No se ve porque no quiero darles spoilers, pero... No, yo no quiero grabar ese video con Javi. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo sufrir? No, o sea, después del beso, tú... Si a este video llega a 300 mil likes, vamos a hacer una segunda parte con TikToker. Hola, hola aventureros, espero que estén listos porque hoy se viene una nueva aventura. ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! YOLO A VENTURAS ¡Caro, muchísimas gracias por ayudarme y por ser mi cómplice en este video! Por lo que tenemos que grabar más pasito, porque son las 4 y media de la mañana. Eso te iba a decir, o sea, no tengo problema con ser tu cómplice, pero... No podíamos esperar a que amaneciera para grabar. No señorita, ¿sabes por qué? Porque hoy vamos a hacer un video muy chévere, que es una broma épica, mis amigos de JOLO A VENTURAS. Hoy vamos a ser YouTubers Deciden Mi Día y nos van a ayudar a otras personas increíbles. ¡Ah, caray! ¿Y cómo vamos a lograr que otros YouTubers nos ayuden a esto? ¡Es una gran pregunta! Bueno, no te preocupes, yo me encargué personalmente de escribirle a mis amigos y muchos YouTubers nos ayudaron para hacer este video. Tenemos de cómplices a Escabelche, Antrax y más. ¡Las coloridades también nos van a ayudar! Bueno, si ustedes quieren saber todos los YouTubers que van a salir en nuestro video, pues... Tienen que verse todo este video de aventureros, averadinos y coloridos. Hasta el final, vean eso que me tengo acá. ¡Yo me rompí! Las llaves de la casa de JOLO A VENTURAS, así que nos vamos a ir a aceptar a estos muchachos para empezar esta broma épica. Espero que no se van a enojar, pero amigos, al que madruga, Dios le ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos, caray! Amigos, estoy muy emocionado, espero que los aventureros no se pongan bravos, pero es que al que madruga, Dios le ayuda. Yo me robo estas llaves, así que voy a entrar con todo. Amigos, yo estoy cansado de ver a los aventureros durmiendo hasta tarde, así que le quiero inculcar a mis niños buenos hábitos. De ahora en adelante nos vamos a levantar temprano y por eso llegué con toda la energía a la casa. ¡Aventureros! ¡A despertar! ¡A despertar! ¡Que eso acaba de empezar! ¡A despertar, mis chiquilinis! ¡Les tengo un reto! Es el reto final, es el reto suicida. ¡Buenos días! ¡Ay, tan lindo que me he venido hasta ahora! ¡Arriba, mi niño! ¡A despertarte, a despertarte! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Deja el escándalo! ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes un megáfono? ¡Esto se llama dejar los malos hábitos y madrugar para hacer unos retos! ¡Vámonos, papis! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué hora es! ¿Al que madruga? ¡Deja su año más temprano! ¡Vamos! ¡Eso es el karma, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días por la mañana, mi niña! ¡Por favor, no! ¡Nada de dormir! ¡Arriba! ¡Vamos para abajo! ¡Que vamos a grabar un video! ¡Te levantas, mi niña! ¡Te repito! ¡La pereza es pobreza! ¡Te levantas! ¡Vas a ser una niña exitosa cuando te llevo! ¡Déjame dormir, botita, tío! ¡Es un exprimidor profesional! ¡Buenos días! ¡Empieza el día con la mejor energía! ¡Qué son estos dos espectáculos que mis ojos están viendo! ¡Arriba! ¡Dejen la pereza! ¡Ya no más! ¡Niños! ¡Vamos a hacer unos retos! ¡Así que se me levantan ya, por favor! ¡Dejen de rodar en esa cama! ¡Es un doble de acción! ¿Ya haces aquí esta obra? ¡Vamos a grabar unos retos! ¡Se levantan ya, por favor! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De sacan la piel a estos niños dormidones! ¡Estás trastornado! ¡Yo no entiendo qué haces aquí, en serio! ¡Pues yo vine acá! ¡Por qué vamos a grabar un video, mis niños! ¿Para qué o qué? El día de hoy vamos a hacer que los youtubers decidan lo que vamos a hacer durante 24 horas. Por eso esta ocasión es para grabar. ¿Para qué más sería? No lo sé. Tú dime. Pero, ay, ¿qué tiene que ver que sea... ...a las 5 de la mañana? ¿Todavía no entiende? Bueno, pues que yo ya tengo los retos listos y el primer reto nos lo puso mi mejor amigo, Ami Rodríguez. ¿Quieren ver cuáles? ¡Mira, Ami! ¡Dejen dormir al prójimo! Escucha, Ami. ¡Hola, mejores amigos aventureros! Ustedes ya saben que me despierto a las 5 de la mañana y esto me cambió la vida para siempre. Es una de las mejores cosas del mundo mundial. Así que los reto a que hoy ustedes se levanten a las 5. Bueno, pero se volvió loco, Ami. ¿Qué te hiciste? ¿Cómo me vas a hacer eso? Ami, lo que quiero es que ustedes se unan al club de las 5 de la mañana y ¿saben qué? Para que ustedes se levanten como es. Yo mismo me encargué de cortar el agua caliente de esta casa. ¿Qué? Así que se me van a arreglar, pero con agua fría. ¡Es maldad pura! Pero es que ni siquiera Ami pudo hacer el reto de las 5 de la mañana y esto. A mí no me importa, lo vamos a hacer. Pues eso es que por favor, mis niños se me vayan para que los aventureros piensen que ustedes son personas muy limpias. Sobre todo para mí. ¡Qué asco, macho! ¿No eres loco? No, 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 no se va a bañar con agua fría, ¿vale? ¡Prefiero no bañarme! ¡No! Ustedes están insultando a la gente que se baña con agua fría. ¡Insolente! El agua fría es bueno para la piel, para los patas de gallo. ¡Pero duele! Eso sí duele. Un reto, un reto. Bueno, yo les voy a dar unos pequeños minutos. Si no se me alistan, a la hora que tienen que estar listos no hay desayuno. Yo me voy a bañar con trapitos húmedos como Shakira, chavo. A mí mismo. Este baño que me acabo de dar me fascinó. Me puso con una energía tremenda. Así que yo voy así a bailar, a correr, a trotar y a hacer de todo. ¿Cómo les fue, mis aventureros, arreglándose? Tengo mucho sueño. No me gusta esa energía. Encá me miró la energía de mi pandis hermoso. Ese baño de agua fría me hizo sentir con mucha más energía. Ay, este panda está loco. Eso fue lo peor que pudo pasar en mi vida. Sí, eso estaba como a 3 grados centígrados. Pues me alegro que lo hayan hecho porque ahora se ven hermosos, se ven radiantes. Sí, tú también. Uy, suena lindo. Me gustó ese coqueteo. Bueno, les cuento que les falta todavía un detalle. Un detalle para terminar de ver espectaculares. ¿Quieren verlo? Yo digo que sí. Este detalle no lo va a poner nuestro amigo Fede. ¿Fede? Sí, él les puso un retico. ¿Quieren saber cuál es? A ver. Hola, aventureros. ¿Cómo están? Esto de decidir su día se me hace muy interesante. Pero qué puedo hacer, ¿no? Ya sé. Se me ocurre de que Yolo todo el día puse un vestido con falda. ¿Qué? Seguramente se va a dar muy fachiro y va a ser muy divertido. Lo siento, papurri. ¡Fede! ¡Papurri, papurri! ¿Tú qué piensas al respecto, mi Mariana? Yo pienso que la ropa no tiene sexo y que cualquier prenda en cualquier persona se puede ver increíble. Solamente tienes que lucirla con mucha actitud. Esto es guerra, chico árbol. Esto es guerra. ¡Pasen, pasen las prendas! ¡Eh! ¿Qué tal? Este vestido tan cojito. ¡Eh! Está lindo. Ven para acá, ven para acá. ¿De dónde sacaste gesto? De luz en rojo. Te quedas con el pelo. ¡Fede, te voy a matar! Te ves como Sofía, amor. Le va a hacer el tito, el de tín, tín. Ya va, pero eso va a quedar muy corto. O sea, yo le voy a mostrar cosas que tal vez la gente no quiera ver en el público. Tal vez si las queremos ver. Vente ahí abajo si las quieres ver. ¡Eh! Yo tengo que ponerlo. ¡Dale, pónganse luego! ¡Fede! Unos minutos más tarde. Bueno, ¿será que Millonito se tardará mucho? ¡Mobre! ¿Qué es esto? De una persona decidida. ¿Qué tal esas piernas? Esas piernas. Sonificadas. No los sonríos. Sonificadas. ¡Esta casa no lo publiques! Mira, a mí me gusta. ¿Me gusta? Sí, ¿te gusta? El vestido. Está chévere. Te queda lindo el color, te resalta tus músculos en las piernas. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Me gusta como uruguay. Me parezco a las chicas blancas. Me gusta que ropas esos estigmas que hay en la sociedad. Me parecen un payaso. Tengo esto para los dos. La otra día a mi maiz pay. ¡No! A mi Facebook. ¿Qué hace mi maiz pay? Te ves como una chilitrina moderna. Sí. No me veo tan mal, ¿eh? Ahora que lo veo, Fede, ¿cómo te queda el ojo? No me veo tan mal. Lo importante es la comodidad. ¿Qué tal te pongo hoy? En serio, creo que me voy a vestir todos los días así. No me gusta, tampoco. A mí me gusta, yo lo apoyo. Imagínate con los colores del señor el cacaroto, azul y naranja. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Pero yo quiero que mi Yolito nos modele, que nos haga una pasarela, que muestre todos sus dotes. Dale, mi niño. Vamos a observar. Dale, parece un nivel de sensualidad. ¿Qué es eso? Dale. Sigan la chance, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en este canal? Yo le doy 8 de 10 porque tiene sensualidad, pero todavía le cuesta dejar un poco el algoritmo. Yo le doy un 8 también porque la actitud sobre todo, ¿no? ¿Y tú, baby? Yo le doy un 1 porque se le vio el fundillo. ¿Qué? ¿Va a pegar el fundillo? El asterisco. El asterisco. Ey, no han visto nada porque nosotros pasamos una vez siendo mujeres por 24 horas tan tacones en la calle. Eso no es nada para nosotros, ¿no? No es nada para nosotros, Fede. No fue nada ese reto para mí. Link en la descripción. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que ya me cansé de ver esto. Vamos a hacer otra cosa. Pero, Fede, obviamente vamos a ver con otro reto. Pero yo lo he estado haciendo en todo el video. ¿Qué? Sí, obvio. ¿Eso fue lo que dijo Fede? Claro que sí. Eso fue lo que yo entendí. Así que vamos con el siguiente reto. ¿Estás feliz con el conejito? Sí. Pues una parte fundamental de tener animales también es cuidarlos y cuidarlos con limpieza. Y no lo digo yo, lo dice mi hermoso amigo Andrax. ¡Uy, qué emoción! Ven, damos un video. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, chicos! A ver, escoger qué van a hacer en su día, ¿ok? A ver, cuando yo tenía a mi princesa, a mi leona, era hermoso tenerla, pero no era tan divertido recoger sus desastres con poner su tiradero. Así que me enteré que ustedes tienen conejos. Así que les toca hacer unos papás responsables y limpiar sus hogares, ¿ok, cracks? Me parece muy bien. Por lo menos no me dijo que me pusiera tacones. Dios. ¡Ajá, se mamó! Bueno, la verdad es que me gusta este reto. Este sí, la verdad es que estoy bastante contenta con que me ayuden a limpiar a mis bebecitos. Esto es un apoyo a la humanidad. Me parece muy bien que tengan que limpiar a mis bebecitos porque los conejos hacen un pipí muy fuerte. ¡Tengamos! Bueno, pero eso es el papá y la mamá de los conejos. Ellos no van. No, 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 aquí limpian todos. El único que la va a limpiar soy yo, así que yo me voy y regreso cuando me tengan esto limpio y no se pueda dejar salir. ¡Te odio, Javi! ¡Te odio! Vamos a hacerlo en acá. Bueno, papá, ya. Hay que hacerlo porque los youtubers están decidiendo las teorías. Ayúdeme, yo siempre lo limpio. A ver, ¿qué puedo limpiar en aquí? Parece un pañal. Efectivamente, se mamó. Bueno, mientras ustedes limpian, yo le acabo de dar un bañito rápido a Riki para que esté emochísimo. Yo le estoy sacando los cafecitos caramoncitos porque comió mucho. Mira, limpiar estas aulas. Mira esto, claro. Llena de popó, todo eso es popó. Bueno, los animales comen. Pero es que, mírame, es lo más raro que he hecho. Bueno, pero yo no... ¡Se libre! Sensual, movimiento sensual, sexy. ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, sexy! ¡Vámonos! Dos horas, Mr. Ackardy No, que es esta belleza Definitivamente ustedes son unos padres responsables Y acaban de pasar la Javi prueba Eso está impecable niños, un aplauso por favor Muy bien ¿Saben qué? Nos vamos para la cocina para el siguiente reto Deja el villolito Esperancito me llama ahora No entiendo como algo tan bonito como Gramoncito y Ricky Pueden hacer popó que huele tan asquerosa de verdad Me di alergia, me mareé, me sentí muy 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 mal ahí Nando y yo nos pusimos los guantes E hicimos de esperancitos y esperancitas ahora yo Bueno, Mariana y Panda, ¿qué pasó? Se perdieron, estaban ahí peinando a Ramoncito y a Ricky Y no hicieron nada Chicos, yo creo que limpiar da un poquito de hambre Y estaba aquí en la cocina Como que me antoje algo bien rico ¿Qué les parece si el siguiente reto sea un reto de comida? ¿Les gustaría pedir algo? Sí, por favor Sí, claro que sí Pues nuestros amigos escabeche nos van a decir ¿Qué? Qué es lo que podemos pedir Bueno, qué bien Ellos se encargan del siguiente reto así que veamos el video Claro Hola aventureros, ¿cómo están? Nosotros somos escabeche Y les queremos poner un reto Pero no como los demás youtubers Nosotros no somos mala onda Nosotros queremos que coman sus comidas favoritas el día de hoy Pero que Nando pague todo Exacto Coman rico, coman bien Sobre todo tú Nando Espero que te estés poniendo en forma para el enfrentamiento que vas a tener con Brian Si es que así quieres ¿Esto les parece un hotel para pandilleros? Yo me vine a entrenar a las montañas No se ve porque no quiero darles spoilers Pero Espero que coman delicioso Nos vemos en la pelea, Pedro Y a todos los demás les mandamos un abrazo ¡Ay, qué lindos, ¿no? Un reto espectacular Pues yo acepto el reto Yo me había puesto triste porque Ay, qué fácil Es un reto de un pan medio comer, qué sé yo Sardina con guasacaca Pero que Nando va a quedar en la panda quiebra Y además se fue a entrenar a las montañas No, pero yo sé que ¡Tenemos sangre! Yo sé que ustedes van a pedir algo en combo Para reducir los costos Claro, combo para cada uno Además de que voy a tener que vender un órgano ¿Reconoció? ¿Aceptó la pelea? ¡Sí! ¡Pelea, vea, vea! La verdad no me esperaba eso que dijo Brian de las peleas Y todo eso Yo pensé que se había acobardado, ¿eh? Pero parece que va en serio Y ahora tengo que pagarle un montón de comida A todo el mundo aquí Está complicado mi día hoy Ay, ay, ay Por primera vez la acepto Sí, la acepto Así que déjense un buen likeazo Y suscríbanse al canal Y también al canal de los Escabeches Que dejamos acá abajo Yo no puedo tomar en serio Yo lo con ese vestido Yo tampoco me tomo en serio, Javi Pero bueno, ya saben Suscríbanse al canal de Yo Lo Ventura Al canal de Escabeches Para que puedan ver esa pelea pronto Cállate y dime ¿Qué es lo que te tengo que pedir? Yo quiero una lasaña ¡Repollo horneado! Hola Hola ¿Cuánto? Cien ¿Cuánto? Toma Ah, cuánto drama ¿Qué pasó con esto? Es la peor lasaña que he comido, ¿eh? Se nota que no te gustó, baby Sí, no me gustó para nada Yo quería una con mucha torcineta Y me trajiste una hamburguesa normal La decepción Me siento tremendamente estafadísimo Nando dijo que iba a pedirme una pizza O bueno, eso fue lo que yo le pedí Una pizza gigante Y me trajo una diminuta pizza Trampa Para un youtuber diga que vayamos a un parque de diversiones A no salir a alguien o algo así Pues voy a aprovechar que ustedes ya comieron Su barriga llena, corazón contento Eso quiere decir que vamos a seguir con este video con la mejor energía Así que terminé de comer porque me vamos para la sala Déjeme pensar en su petición Los veo como muy acomodados Como reposando ¿Cómo les fue con el almuerzo? ¿Bien? Estaba malísima esa lasaña Pero la verdad es que me la comí toda, creo Ay, no, ya estoy cansadísimo Yo no quiero hacer más nada Solamente pónganme una camita y a dormir como 10 horas Por favor, yo no quiero hacer más nada Pues llegó el momento de bajar esas calorías Es de Sofía, es de Sofía Sofía, Sofía Ella es nuestra invitada, miren ¿Dónde están tus modales? Amigos, yo no soy de dureros Ustedes saben que yo amo mucho bailar Mucho es mucho Vaya, no encuentro fallas en su lógica Es algo que me hace feliz Es algo que me da buena energía Y ya que comieron, ya que descansaron Quiero que... Les exijo, les exijo Que me bailen We're all in this together The High School Musical ¿No ha exigido? La película de Disney Dirigía con Kenny Ortega Soy muy fan de High School Musical Así que los quiero ver, mis amores Quiero que a mí no orgullezcan Y si no me orgullecen, esta amistad Nos sigue, chicos Nos sigue Los amo Besos No puede ser, creo que no sería capaz de ser esto Creo que voy a perder la mitad de Sofía Ahora entiendo ¿Por qué no tienes amigos? La verdad tengo que confesar que High School Musical No las he visto todas Realmente no me acuerdo mucho Pero sé que esta es una canción icónica De estas películas, mi amor Entonces vamos a tratar de hacerla Por temas de copyright No vamos a poner la canción original Pero las tengo en el tutorial Miren para allá Es la coreografía esa Para que se la aprendan Uno, dos, tres Chicos A nuestro lado, loco No Es así Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, cuatro No Sí ¿Y este gordo qué le picó? Ok, chicos Fácil Primer paso Uno, dos Vale Van dando para allá Uno, dos Pero ya va Es que no va la canción No, no, no Primero se aprieta el paso Uno, dos Pero es que no me esté la canción Uno Uno Dos Uno Tres Arriba Cuatro De nuevo Luego volvemos Uno Dos Tres Y ponemos carajito Hace todo Vamos por eso No Vamos por eso Uno, dos, tres Estoy llegando Se la acabó Esto se pasa por andar descanso Fallas técnicas Espere por favor Bravo Contratado Los nuevos High School Musical Eso fue todo Fue muy fácil Chucline Uno, dos, tres Les puedo pedir un favor Acabamos dos chicos Se han demorado mucho Ya han como tres horas Practicando eso Y se nos va a pasar Todo el día en eso Vamos a hacerlo ¿Listo? Como sea que haya salido Ay, qué hombre Tan salvaje Tan luchón ¿Qué? Vamos a apuntar Yo los voy a apuntar Y aparte los voy a apoyar Con mi voz Así que espero que les consiga Porque yo siento Que esto va a salir terrible Pero acá Estamos listos Y acción We're all in this together Once we know That we are We're a stars And we see that We're all in this Yolito Once we know That we are We're a stars And we see that We're all in this Yolito Sinceramente yo quería ser El Troy Bolton De esta película Pero parece que no me da la pinta Igual Creo que lo hice bastante bien La coreografía ¿Saben qué chicos? No los puedo felicitar Pero me hace muy feliz Que se hayan unido Para hacer esta coreografía No le hicieron increíble Pero es la mejor de nosotros ¿Y en serio? Bueno La verdad Es que Fue un poco notorio Que el baile No es una habilidad Que destaquen los aventurianos Pero Yo siento que Hay que darles una buena calificación Solo Porque lo hicieron Con la mejor actitud Están lindos mis niños Bueno Alícese porque vamos Con el siguiente reto Yo todavía tengo Muchos youtubers acá Tengo muchos youtubers No más youtubers No más youtubers Por favor ¿Y entonces lo que hago Con los videos? ¿Qué me mandaron? Javi ya Basta Mucho Demasiado Suéltame Respétame Y respétenme todos Ustedes me dijeron Que yo hiciera muchos retos Y que buscaran muchos youtubers Y ellos quieren salir en el video ¿Qué vamos a hacer? Pero no puedo Hasta cuando me vas a dejar en paz Hoy no podemos más crack Hoy no podemos más Eso es lo que te puedo decir Hasta las coloridas Se quedaron esperando Con los crespos hechos ¿Qué tal si hacemos una segunda parte? Y nos incluimos a todos ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes quieren? La paciencia es una virtud 300.000 No 300.000 Los aventureros pueden 300.000 likes en este video Y hacemos una segunda parte Sí No nos vamos a rendir sin luchar No voy a permitir Que me dejen a mis youtubers Listos con todos los retos Que yo grabé Así que estoy seguro Que vamos a hacer una segunda parte Increíble Con todos estos retos Ustedes no saben Estos retos están picanticos amigos ¿Sabes qué? Javi Oye Estoy cansadísimo Pero se me ocurre algo Aventureros ¿Qué cosa? Y hacemos Que Javi Haga todo lo que nosotros le digamos En un día Esa es una gran idea Sí Sí No 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 Sí Te lo mereces lo peor No 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 Uno Porque yo recolecté los videos Para ustedes Y dos Porque no quiero Ustedes a mí no me mandan Así que yo soy video No lo voy a hacer Sí lo van a hacer Aparte que no creo Que lleguen a la meta de la ex No creo que los aventuren No lo ¿Qué? ¿Estás retándome? Te vamos a poner a bañarte Con agua fría Con hielo Bueno y él es loco Mira y tú también No yo no quiero grabar ese video con Javi ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo sufrir? No o sea después del beso con Lila y eso ¿Qué? Este es el último video que he grabado con él ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí ¿No te acuerdas del beso que se dio con Lila? Sí, sí Yo creo que es momento De que Javi y yo Tengamos una conversación Muy en serio No, no Pero eso fue un video Nada más, ¿no? Bueno, no sé Pero Voy a hablar con él Así que si quieres ver ese video Donde le voy a preguntar a Javi Y lo voy a confrontar Ve al link de la descripción ¿En serio? Sí ¿En el canal de Javi? ¿Lo vas a enfrentar? Le voy a decir todo en su cara A ver qué me dice Deja de hablar y pégale ¿Será que si tiene algo con Lila? Vayan al link de la descripción Para ver eso En el canal de Javi Se armaron las chingadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!